El gobierno de Sánchez tiene la máquina del fango funcionando como si estuviera indultando amiguetes o como si fuera Lobato esquivando debates. A todo trápo la tiene. Que si Madrid es insolidaria, que si Ayuso no cumple la ley de vivienda, todo más falso que Begoña con un diploma. La realidad comprobable es que Sánchez nos ha sometido a un infierno fiscal, a una masacre fiscal desde que es presidente. 70 veces nos ha subido ya los impuestos, 70. Una por cada diputado que tiene el Grupo Popular en la Asamblea y no somos pocos. ¿Y qué tenemos a cambio? Pues tenemos a España como el país con mayor índice de miseria de toda la Unión Europea. Tenemos a 400.000 personas más en riesgo de exclusión social que hace un año. Señora Bergero te hablaba de exclusión social. 400.000 personas gracias al gobierno de Pedro Sánchez y de Mónica García. Todo un éxito del socialismo y del comunismo. Esas ideologías a las que le gustan tanto los pobres que no hacen más que multiplicarlas. Y señor Lobato, usted decía el otro día en televisión que desde que Ayuso había llegado la deuda de Madrid se había disparado. Y yo le acuso también, como usted acusa también, yo le acuso de ser poco riguroso. La realidad es que desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, la deuda en Madrid ha bajado del 13,7% al 12,8% del PIB regional. Así que, por favor, sea un poquito más riguroso. Y miren, el gobierno regional ha bajado ese ratio de deuda, bajando también los impuestos 21 veces ya en lo que llevamos. Y ahorrando a los madrileños 9.000 billones de euros. Ha ahorrado 9.000 billones de euros y no son 9.000 millones que se pierden, no son 9.000 millones que desaparecen, no son 9.000 millones que se perdonan. Son 9.000 millones que son de los madrileños, que se quedan los madrileños y que invierten, que gastan, que ahorran y que eso también produce inversiones, creación de empleo. Porque no solo cuando el gobierno tiene el dinero pasan cosas, el dinero no desaparece cuando está en manos privadas. El dinero, cuando está en manos privadas, puede hacer cosas útiles. Es mucho más fácil que el dinero se pierda cuando está en manos del gobierno y si es un gobierno socialista ya no les cuento. La Comunidad de Madrid es la región donde más crece el empleo de toda España y ese éxito tiene que ver con un modelo, un modelo que funciona, pero un modelo que está en riesgo precisamente por la obsesión enfermiza de Pedro Sánchez con mantenerse en el poder. Probablemente porque no cabe más basura debajo de las alfombras de la Moncloa y ya no sabe Pedro Sánchez qué hacer para salir del lío donde él mismo se ha metido. Y esa obsesión enfermiza la acompaña por los señores diputados de la izquierda y de la ultraizquierda en esta región que son cómplices. Por eso les acuso yo también, señor Lobato, de ser cómplice. Porque son incapaces de ponerse del lado del Partido Popular cuando se reclama que no sean los vecinos de Carabanchel, que no sean los de Parla, que no sean los de Móstoles los que paguen la fiesta corrupta del nacionalismo catalán para mantener a Sánchez en el poder. Y son incapaces también, y les acuso, de no ponerse del lado de víctimas como nuestro compañero Daniel Portero cuando el PSOE suelta a la calle al asesino de su padre para mantener a Sánchez en el poder. Les acuso de ser cómplices de eso. Recuerden que les han elegido los madrileños para defender sus intereses. Gracias. 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 Gracias.